Mi nombre es Rolando López, hablando aquí desde San Antonio, Texas. Estamos invitando a todos los hermanos, amigos, el compadre y la comadre, para estar con nosotros en un culto de avivamiento, un culto de conferencia, si le quiere llamar conferencia, pero estaremos enfocados en el tema Renovando Nuestro Compromiso con Dios. Este evento se llevará a cabo en septiembre, dando principio el día 20 de septiembre. Estaremos ahí el 20 de septiembre, 21 y 22. Queremos invitar a la primera iglesia bautista, aquellos que son miembros y discípulos de esa congregación. Les invitamos para que usted entonces también invite a sus amigos, invite a algunos hermanos que están medio resfriados, para que vengan hermanos y Dios va a hacer grandes cosas dentro de este lugar, escuchando la palabra de nuestro Dios, renovando nuestro compromiso con Dios. Se llevará a cabo en la primera iglesia bautista, que está ubicada en el 612 Houston Street, en Pasadena, Texas. El hermano pastor es el hermano Luis Martínez. Si usted desea más información, puede llamar a este número, 832-343-1797. Nuevamente, no se pierda esta reunión que se llevará a cabo septiembre 20 al 22. Que Dios les bendiga, el Señor les guarde. Espero verles allí en este lugar, en la primera iglesia bautista de Pasadena, Texas. Dios me les bendiga, el Señor les guarde. Y debajo de pantalla, ahí usted puede ver la dirección de la primera iglesia bautista de Pasadena. Dios les bendiga.